de comerciales. Bueno, es importante iniciar este año y ya estos dos meses que llevamos de este año dos mil diecinueve con buenas finanzas, unas finanzas sanas y precisamente para hablar sobre este tema se encuentra conmigo Juan Diego Vargas, eres gerente del centro de consultores Costa Rica en quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias Beatriz, un gusto estar con ustedes por acá y muy buenas tardes a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. ¿Cómo podemos detectar si realmente tenemos finanzas sanas? ¿Cómo podemos detectar si tenemos ese vicio? Nosotros, bueno, primero que nada tenemos que tener claro que lo hemos venido hablando siempre, el método de la planificación, cuando nosotros planificamos lo que vamos a hacer, presupuestamos, a veces vemos en los supermercados a alguien haciendo compras con una calculadora, bueno, eso quiere decir que esa persona se está tomando muy en serio esa parte, que está tomando un presupuesto para comida, que está tomando un presupuesto para X, para Y, pero cuando nosotros no tenemos el vicio, para decirlo bonito, el vicio de las finanzas sanas, este, muy probablemente yo me creo una necesidad en absolutamente todo. Entonces, hoy voy a demandar esto, mañana voy a demandar lo otro y así sucesivamente, pero realmente una de las partes importantes, la, 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 una economía sana en nuestros hogares es cuando nosotros gastamos menos de lo que nos ingresa. Y cómo sabemos qué es lo que nosotros tenemos que gastar, bueno, cuando logramos hacer un presupuesto, cuando logramos concretar qué es indispensable y qué no es indispensable. Bueno, hoy en día, usted sabe que el ser humano se crea las necesidades, el ser humano se crea las necesidades, tenemos necesidades de vestido, tenemos necesidad, bueno, las famosas necesidades que hablaba Maslow, ¿verdad?, en su pirámide, este, que cada quien busca una forma diferente de satisfacerlas, pero en realidad esas necesidades son las mismas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Planificar para satisfacer esas necesidades y que nuestra economía sea una economía sana en nuestro hogar. ¿Cómo? No gastando más de lo que nos ingresa. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Planificando. Bueno, y también la importancia de tener un presupuesto. Exacto. ¿Cómo podemos organizarlos, verdad? Porque yo sé que hay gastos necesarios. Exactamente, van a haber gastos necesarios todos los meses y también en algún momento van a aparecer gastos que no los teníamos contemplados. A eso le llamamos los imprevistos, lo que conversábamos ahorita antes de entrar al aire, que nos podemos enfermar, que los medicamentos y toda esa cuestión. Entonces, una de esas cuestiones es lo que tenemos que empezar a ver nosotros cuáles son los gastos realmente necesarios que tenemos que tenemos que tener en cuenta que dentro de ese monto, ese ingreso que tenemos, salario, utilidades de nuestra empresa, renta, etcétera, etcétera, y definir un monto, un porcentaje. Voy a dejarme un 10% todos los meses para un imprevisto. No solamente la enfermedad, no sé, puede que se dañe algo en la casa, el carro, etcétera, etcétera. Entonces, ese monto imprevisto nos lleva a que ya tenemos ese dinerito guardadito que ya no vamos a tener que ir a pasar a doña tarjeta de crédito, ¿verdad? Que es un dinero que lo tenemos al alcance, pero que tiene una serie de consecuencias por ahí un poquillo complicadas, que también eso hay que revisar. Ahora que esto de la ley de finanzas que se está hablando, deberían de ver la desproporcionalidad que hay con los intereses de las tarjetas de crédito. Eso sería otro tema, ¿verdad? Eso sería, lo hablaríamos por ahí en otro momento. Pero sí es necesario que la gente tenga en cuenta los imprevistos, tenga en cuenta las necesidades que son del diario acontecer durante todo el mes y también que refleje un poquito al ahorro, un poquito al ocio. Y entonces mucha gente dice, pero ¿cómo voy a hacer eso si el salario no me alcanza? Bueno, ¿por qué no nos alcanza el salario a veces? Será porque a veces vemos que necesitamos más de lo que realmente ocupamos. Yo siempre que toco este tema, me gusta hablar de como cuando vamos a hacer las compras a un supermercado con hambre. Muy probablemente compramos algo que no es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente lo vemos rico y decimos, yo tengo hambre, entonces nos antoja. Exactamente, entonces es igual, lo que tenemos que hacer muy, muy sutilmente es planificar cómo y cuándo y en qué momento es que tenemos que hacer las compras. Lo que hablábamos en algún momento también, por qué es que tenemos que comprar ropa en diciembre, por qué es que tenemos que salir a vacacionar en diciembre, por qué es que tenemos, o sea, ya como que se nos puso una temporada, eso es lo que tenemos que empezar a ver. Sí, y que las temporadas precisamente son las más altas, ¿verdad? Los precios más altos. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, a veces nos vamos con la idea que nos venden que el producto está con un X porcentaje de descuento, entonces empezamos a ver que en esa época muy probablemente los productos van a estar en descuento y entonces ya nos creamos esa parte. Hay un personaje muy interesante, es un coach, se llama Kenji Yokoi, que él decía que curiosamente, él es un colombiano japonés, él tuvo las dos, tiene las dos nacionalidades y se crió en Colombia, después se fue para Japón, volvió a Colombia y él decía que en Japón nadie compra ropa, nadie vacaciona en estas épocas del año porque es más caro. Entonces, pero nosotros en Latinoamérica sí empezamos a generar esa parte, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos haciendo muy consumistas y ese consumismo es lo que está dañando nuestras finanzas. Básicamente, por la parte de no planificar como realmente se debe planificar. ¿Qué prioridades deberíamos tener nosotros a la hora, pues, de cuidar nuestras finanzas? Bueno, primero que nada, sabemos que todos los meses tenemos que comprar el diario de la casa, entonces, esa es una de nuestras prioridades. Es recomendable hacerlo por mes, porque habrán personas que van por semana o hay otras que van cuando les hace falta algo. Exactamente, el problema es, yo siempre le aconsejo a la gente, planifique a un mes, es más fácil planificar un mes, por ejemplo, si al final, en el día 28, siempre va a faltar algo, siempre algo se va a consumir más rápido, pero no es tan indispensable llegar y decir, bueno, ok, no tengo tal cosa y tengo que salir a la carrera, entonces, ah, bueno, ya faltan dos días, voy a esperarme para ir a hacer las compras. Yo digo que es importante siempre planificar las compras mensuales, igual con lo que es carnes, verduras, por lo menos semanales, qué sé yo, llegamos a, ya que son las verduras, pues, son artículos que se pueden poner más rápido, entonces, pues, por ahí a la semana, las frutas igual, pero yo siempre digo que la prioridad es, bueno, el diario de la casa, ¿verdad?, como vemos popularmente, después, el imprevisto para algo, uno no sabe qué puede suceder, y el pago de, el pago de deuda, si se tiene en este momento, este, los servicios básicos, todo eso tenemos que planificarlo. Antes, ¿por qué los viejillos de antes hacían plata? Es muy sencillo, o sea, ¿por qué? Porque antes, tal vez había un televisor en casa, no, no, se veía solamente canal 7, canal 13, no había cable, no hay internet, tal vez había solo un teléfono, ahora todo cambia, entonces, esa parte es lo que tenemos que empezar a ver, este, tal vez por ahí un tip, un tip importante cuando se tienen hijos y le tienen el celular, tal vez no tenerles un teléfono pospago, sino tenerles un teléfono prepago y donde les dicen, bueno, ok, les vamos a poner al mes 3 mil colones, y eso tiene que ver y se la juego con esos 3 mil colones, este, o le vamos a poner 5 mil colones, y así sucesivamente, ¿por qué razón? Porque, este, muchas veces el tenerle a un, o sea, un chiquito, un teléfono pospago, de tal vez el plan se va a ir un poquito más arriba, el carillo va a hablar más de la cuenta, etcétera, etcétera, o no sé. Entonces, esos detallillos sí son importantes, ¿verdad? Medirlos, aparte de que ya vienen otras, otras situaciones que tienen el, pues el cuidado de saber qué está haciendo el, 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 el chiquito, la chiquita. Entonces, eso es una de las partes importantes. Después, el manejo de, el manejo del ocio, o sea, el ser humano necesita también tener estipulado qué es, qué es el ocio. Necesita tomarse unos fresquitos, necesita salir a, al parque, a dar la vuelta, comerse un helado. Sí, no solo trabajar. No solo trabajar. Entonces, tú, esas situaciones es muy necesario tenerlas en el presupuesto. Al final de cuentas, ese presupuesto es muy importante que pongan un rubro ahí que se llame ahorro. Tal vez que sea un 10% el ingreso, un 5%, un 1%. Mucha gente siempre me dice, Juan Diego, es que ahorrar es imposible. Bueno, pero si yo tengo que pagar ese, esa cantidad en alguna parte, tengo que reflejarla en alguna parte, pues la voy a sacar. Entonces, es lo mismo, el ahorro tenemos que hacerlo así. Al final, tal vez, nos dé cero. Nuestro presupuesto nos cierre con cero en el mes, pero tenemos reflejado el monto de ese de ahorro, que va a haber una cuentita, que se va a ver, que va a crecer, que para qué es, bueno, no sé, para qué es, tal vez en algún momento para cambiar de vehículo, tal vez en algún momento para hacer un arreglo a la casa, no sé, para lo que sea, pero siempre es importante reflejarlo. Entonces, el problema, Beatriz, de que está teniendo hoy en día la población y la ciudadanía, más bien para referirnos así, la ciudadanía, hoy en día, es que nosotros no estamos siendo ordenados en los gastos que estamos teniendo. Estamos creando las necesidades que son básicas de la televisión, son básicas del consumismo y entonces eso nos va a dejar al punto en el que ya llegamos al momento que necesito tal cosa y no tengo mi dinero, entonces tengo que empezar a ver cómo lo consigo. Y ahí es donde aparecen todas estas señoras, tarjetas de crédito, todas estas cosas que, por cierto, bueno, te llaman hasta tres veces al día para darte una tarjeta. Entonces, ahí es donde viene esa parte. Hoy en día, el dinero es fácil de conseguir. Antes, el dinero era un poco más complicado. Entonces, la gente, la única forma de poder adquirir algo era mediante el ahorro. Ahora no, ahora usted puede cambiar de cargo cada vez que quiera mediante un préstamo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Entonces, nos estamos endeudando muchísimo y no estamos siendo ordenados con nuestros gastos. No estamos planificando, perdón, no estamos presupuestando. Y eso es lo que lleva al bendito problema de hoy en día. ¿Verdad? Perfecto. Juan Diego, bueno, cuando nosotros hablamos de finanzas sanas personales, ¿verdad? Sería pues cada uno. Pero ¿qué pasa también cuando se trabaja en pareja, por ejemplo? Ya es una familia. A veces es un poco difícil ponerse de acuerdo con la otra persona también. Sí, claro. Aquí yo siempre digo, ahí tiene que haber uno de los dos que tiene que tener más carácter y tiene que tener más convencimiento y tiene que empezar a analizar la forma de cómo se va a organizar esa empresa. Porque la familia es una empresa. Claro. Donde están llegando dos salarios, ¿verdad? En este momento, en ese momento. Entonces, hay que maximizar esos dos salarios. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí lo más conveniente es trabajar en pareja. O sea, ¿cómo trabajamos en pareja? Tal vez que uno se haga cargo del préstamo de la casa, tal vez que otro se haga cargo de los costos mensuales, tal vez que otro se haga cargo de tener una cantidad un poquito más fuerte para destinarla al ahorro, tal vez que otro se haga cargo de hacer todo lo que respecta a necesidades no tan básicas, pero que son necesarias en algún momento. De cubrir es otra parte. Entonces, yo siento que aquí también la parte importante es cómo logramos planificar, cómo logramos maximizar lo que ya tenemos. Y cuando pues somos dos, todavía mejor, porque va a entrar una cantidad más, pero también podemos decir, si no logramos ordenarnos, digamos, vamos a tener más dinero para gastar. Pero en realidad no es eso, ¿verdad? En realidad no es eso. En realidad es ordenarnos para poder tener, solventar nuestras necesidades básicas y además de eso, pues, lograr tener un nivel de vida saludable y estable, ¿verdad? Porque usted sabe que hoy en día todas las afectaciones en la salud del ser humano que se están dando no es porque hay virus nuevos, no es porque hay una serie de cosas, es porque tenemos una pandemia que se llama estrés y el estrés mediante deudas, ¿verdad? Entonces ese estrés nos está, nos está acabando y eso es lo que está haciendo que haya más infartos, que haya más derrames cerebrales, perdón, y todas esas cosas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras nos organicemos, mientras planifiquemos y mientras presupuestemos, vamos a tener claro que vamos a sacarle la mayor maximización a nuestros ingresos. Perfecto, entonces a planificar todos. Vamos a ir aquí a una pausa comercial, pero ya regresamos con muchísima más información y este interesante tema. Estamos hablando con Juan Diego Vargas sobre el tema de cómo tener finanzas sanas principalmente en esta época, que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Bueno, Juan Diego, otro tema que usted mencionaba anteriormente era lo de las tarjetas de crédito, que difícil, ¿verdad? Porque ahora como se lo decía, lo tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Y yo siento que no todas las personas, o al menos no todas tenemos ese, esa capacidad para tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, Beatriz, usted acaba de tocar un tema muy importante. Yo digo que ninguno tenemos la capacidad de tener una tarjeta de crédito. Ajá. Y les voy a decir por qué, porque esto es como que nos gusta la velocidad y que en vez de tener el carrito humildito nos den un Ferrari. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, se está dando una situación. Estamos, estamos viendo que el mundo gira muy rápido hoy en día, que tenemos que tener contactos en China, en todas esas partes, en todas las partes del mundo, que ya ahora las compras no se hacen solamente aquí en Costa Rica, ¿verdad? O sea, desde que salió un concepto de globalización, donde ya las fronteras no existen, ya cuando aparece la parte de comercio electrónico y todas esas cosas, le tenemos que hacer fácil esta carajada. ¿Y cómo hacemos fácil esto? Muy sencillo, démosle una herramienta de pago a la gente que pueda comprar algo desde acá de Costa Rica, pero que lo esté trayendo desde, desde China, como sucede muchísimo con esta parte de, de, de Wich, esas páginas y todas esas cosas. Aliexpress. Exactamente. Bueno, todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Le están, le estamos dando una herramienta a la gente, pero que tal vez no se les está haciendo un análisis o un estudio de, no solamente capacidad de pago, sino también de, bueno, será un comprobador compulsivo. Bueno, este, esta persona puede manejar una tarjeta de cinco mil dólares, puede manejar una tarjeta de diez mil dólares, o será que esta persona apenas puede manejar una tarjeta de cien mil colones. Ajá. Las tasas de interés son monstruosas, o sea, estamos viendo eso, que, que son monstruosas, y por eso yo le decía hace un rato que es una pandemia lo que se está dando. Las tarjetas de crédito en estos momentos son una pandemia, se supone que cada costarricense, en buena teoría, tiene más de dos tarjetas de crédito. Entonces, en Costa Rica pueden haber, y si tenemos cuatro millones, y pueden andar de alrededor de dos millones y restos de tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que esa situación, esa facilidad, nos está llevando a adquirir lo que realmente no necesitamos. Entonces, yo le he mencionado en el, en la parte anterior que antes la gente adquiría un préstamo porque realmente era una necesidad, pero sabía que ese préstamo no estaba tan al alcance de la mano, que la tasa de interés era un poquito alta, que aparte de eso había una serie de requisitos, que, que muy probablemente esa persona no, o no calificaba, o le iba a costar calificar. Bueno, era, era, era algo muy diferente. Hoy en día, no. Hoy en día, nada más llamadas a X entidad, eh, financiera, necesita una tarjeta de crédito. Ajá. Eh, pasame el número de crédito, y ya con el número de crédito. Y ya la otra semana, o los tres días. Exactamente, cuando te das cuenta, te están tocando la puerta de la oficina o de tu casa, ¿para qué? Para darte la tarjeta. Entonces, esa facilidad trae algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, si no tengo dinero en efectivo, tengo la tarjeta. Entonces, ah, veo aquella camisa, veo aquel saco, veo aquellos zapatos. Usted sabe que tal vez yo no lo necesite en este momento, pero están en descuento. Voy a pasar la tarjeta y tal vez estás a cero. Entonces, voy y paso la tarjeta. Al final de cuentas, usted viene diciendo, bueno, ¿y yo acaso? Yo no necesitaba esta ruptura. Igual sucede con eso. O sea, por ejemplo, antes para planificar las vacaciones, vos decías, bueno, quiero hacer un viaje en tal época del año. Yo sé que en tal época del año, guardo tanto al mes y puedo hacer el viaje. Y haces el viaje libre, ¿verdad? Hoy en día, no. Hoy en día, dice, me meto a una página, despegar, por decir una, ok, me meto y me quedo viendo viajes a China en descuento. Sí, a Europa. A Europa. A, no sé, Centroamérica, Suramérica, todas partes. ¿Y qué pasa? No sé, hay que sacar unas guillitas. Pago el viajecito en cuotas mensuales. Entonces, es tantísima la facilidad que estamos teniendo que nosotros mismos nos creemos que esto es fácil. Es fácil pasar la tarjeta. Es fácil gastar la tarjeta. Pero ¿qué sucede en algún momento cuando, no sé, tal vez los proyectos no se dieron como se estaban dando? Se perdió el trabajo. Se perdió el trabajo o una serie de cosas que empezaron a dar al traste con lo que ya traíamos. Es ahí donde ya empieza la parte esta. ¿Qué pasa? Que las entidades financieras, con la emoción y la ilusión de dar un producto nuevo, no están haciendo análisis, pero no están haciendo análisis, están haciendo análisis cuantitativos, pero no están haciendo análisis cualitativos del sujeto de crédito. Sí. Eso es muy necesario en este momento. Tenemos que empezar a ver qué pasa. Bueno, en Costa Rica, ¿cuál es el índice de desempleo en este momento? Tenemos un 12%. ¿Por qué? Es bastante. Entonces, cuando estas personas vinieron, probablemente tenían empleo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una tarjeta de crédito? Y yo digo, bueno, me quedé sin empleo. Tengo que hacer una serie de gastos. Ah, no, un momentito. Voy a hacer los gastos con la tarjeta y voy a sacar el pago mínimo de la misma tarjeta. Entonces, yo estoy haciendo una bola de nieve. Y eso es lo que estoy sucediendo en este momento. Entonces, bueno, es importante. En estas partes estamos como queriendo cambiar el mundo. Bueno, las entidades financieras deberían de cambiar el mundo con las políticas de tarjetas de crédito que tienen por ahí. Al final de cuentas, usted está pagando más de lo que gastó. Muy probablemente, yo me animo a apostar que mucha gente que está en este momento endeudada con tarjetas de crédito, saca las cuentas de todo lo que ha pagado y cuando se dieron cuenta, cancelaron tres o cuatro o cinco veces el saldo de la tarjeta por las monstruosidades de intereses. Pero nos están dando esa arma a nosotros para que la usemos como nosotros quedamos convenientes. Por eso es que es muy importante, Beatriz, que a partir de este momento la gente invierta en educación financiera. O sea, hoy en día tenemos que tener claro que así como es importante la educación vial, así como es importante la salud, así como es importante la educación religiosa y todo eso, también es importante la educación financiera. Y que no se da ni en la escuela ni en los colegios. No se da ni en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Bueno, voy a tirar el comercial. El centro de consultores es una empresa que se está dedicando a toda esa parte. Estamos viendo que se está creando una necesidad en el mercado que es esa, de educación financiera. La gente hoy en día necesita por lo menos llevar una contabilidad de Excel. O sea, yo mismo necesito llevar una contabilidad. Decime, estos son mis costos. Ahora hemos visto, ayer estaba en una charla lo que respecta a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y ahora el individuo como tal necesita tener una serie de controles porque, dice, no va a poder reflejarle muchas cosas. Entonces, todo eso es muy necesario, ¿verdad? Y como le digo, tenemos que invertir en educación financiera. Tenemos que empezar a hablar de qué es deuda, cómo se contraen las deudas. Tenemos que empezar a hablar de qué pasa, qué impacto tiene una deuda en mi salud y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, esos son detalles que tenemos que empezar a verlo. Y mientras los ministerios, como el Ministerio de Educación, que yo creo que esto deberían de analizarlo, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, porque ya vienen generando también problemas en la salud del individuo, hablar de educación financiera, ¿verdad? En este momento. Pero mientras eso no se dé, busquemos nosotros la forma de ver cómo hacemos para capacitarnos en esa parte. Y mucha gente piensa, bueno, es que yo lo que tengo es un salario. Y sí, pero ¿cómo hago para maximizar mi salario? ¿Cómo hago para que ese salario me alcance? ¿Cómo hago para que a mí no me afecte o yo no tenga que endeudarme, verdad? Todos esos detalles son los que tenemos que ver. Y, como le digo, yo no culpo a quien utiliza la tarjeta de crédito mal. Yo culpo a quien le dio la tarjeta de crédito a ese individuo, que no puede utilizarla. Perfecto. Muy bien, Juan Diego, nos gana el tiempo. ¿Cuál sería? Sí, porque hay muchísimos temas. De qué hablar sobre este tema, precisamente. Para finalizar, yo sé que las deudas, verdad, a veces son necesarias, dependiendo para lo que sea. Pero usted recomienda que se haga en la moneda en la que ganamos nuestro salario, por ejemplo. Sí, eso es muy importante. O sea, nosotros sabemos que hoy en día la forma de poder hacer algo en este momento es vía deuda. Pero tenemos que tener claro que si yo soy, si yo gano en moneda nacional, yo no me puedo endeudar en moneda extranjera. A menos de que esté sucediendo algo que la moneda extranjera tenga tasas de intereses más bajos y que el tipo de cambio esté más bajo. Entonces, pues por ahí yo puedo decir que mientras voy y hago, mientras convierto colones en dólares, me va a salir mejor. Está bien, pero si en este momento, a cómo está la situación de país, cómo está el dólar, la inestabilidad del dólar que se está dando, que se ha dado en los últimos meses, lo más lógico es que si ustedes ganan colones, endeudas en colones. Y piense bien para que se endeudaran. Exactamente, que sea algo para invertir, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Juan Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar acá. Bueno, y si usted desea hacerle una consulta a Juan Diego, puede contactarlo al Facebook como Centro de Consultores Costa Rica. No sé si tiene algún número de teléfono. Claro que sí. Si gustan, pueden llamarnos al 8830-5596 o al 8370-1667. Centro de Consultores es una empresa que está a disposición del ciudadano y ahorita vamos a empezar a generar más seminarios en esta temática. Qué bueno, muy importante. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, y a tomar en cuenta todos estos consejos para que tengan unas buenas finanzas. Vamos a hacer aquí una pausa comercial, pero ya regresamos con muchísima más información.